... ... Se han desplazado hasta la parte frontal del Congreso Nacional para firmar el libro de no a la modificación de la Constitución Desde tempranas horas el cerco policial ha sido incrementado en el Congreso Congreso Nacional. Nuevamente recordamos que las tropas habían sido retiradas. Hoy nuevamente han retomado los motoristas esta lucha contra la no reforma a la Constitución. Vamos a conversar con gente de este gremio que se ha empoderado en el día de hoy en la parte frontal del Congreso Nacional. Algo que decir los medios de comunicación. Nuevamente han retomado la lucha. Recordamos que la pasada semana se vieron enmarcados en diversas manifestaciones. Hoy retoman. ¿Qué decir? El pueblo dominicano está luchando por la dignidad, por el respeto a nuestras leyes, por el respeto a nuestra Constitución. Entendemos que tomar la bandera de la constitucionalidad en este país es un tema histórico fundamental para el desarrollo moral de una sociedad. Esto nos motiva a estar aquí cada día. Hoy a partir de hoy estaremos permanentemente en pie de lucha por la defensa de nuestra Constitución. Eso nos mueve a estar aquí. Esa manifestación muchos se han cuestionado. ¿Quién patrocina esta manifestación? Esto lo patrocina el pueblo. Es un pueblo que está indignado porque se quieren respetar nuestras leyes. También un pueblo que se siente burlado porque cuando tú atentas contra la moral de una sociedad, el pueblo tiene que reaccionar. Entonces, si aquí hay alguien que motive el pueblo, es un pueblo que está en la calle, defendiendo su Constitución. Bien, aquí pueden ver en la fila que hacen, en medio de empujones y diversas palabras fuera de contexto, están procediendo a firmar el libro de, según han establecido ellos, de que la Constitución no está en venta, el respeto a la Constitución Dominicana, a la no modificación de la Constitución. La situación en el PLD se ha tornado tensa. Se intensifica ayer cuando algunos miembros, unos 22 miembros del Comité Político, establecía que el expresidente Leónel Fernández debe apegarse a los lineamientos de esa organización política y respetarla. Hoy, precisamente a las 4 de la tarde, el bloque de Leónel Fernández estará en el marco de una rueda de prensa, ofreciendo y estableciendo su posición en torno a la situación intensa que vive el partido de la Constitución Dominicana. Mientras tanto, nosotros continuamos en esta cobertura desde el Congreso Nacional. Regreso con ustedes.